Para este Día de la Madre, Teenager Store y Mosedades Shop Store tiene un regalo especial. 10, 20, 30 y 50% de descuento en nuestra línea de calzado para dama. Y un 10% de descuento si aprovechas nuestro sistema de apartado. Dale a mamá el mejor regalo en Teenager Store y Mosedades Shop Store. Tu mejor estilo. Aplican restricciones. Pedernal sueña con nuevo evaiz. Así es, esta comunidad puriscareña quiere un nuevo evaiz. Y es por eso que se están poniendo a las filas y ya tienen bastante encaminado. Las actuales instalaciones de este edificio son muy antiguas y datan desde 1970. Y para la cantidad de personas es muy reducido. Además no cuenta con farmacia. Por lo que los pacientes tienen que esperar que el mensajero de la caja les haga el favor. O ir hasta el evaiz de Puriscal o en su defecto al CAIS. Actualmente donde se encuentra el área es un terreno perteneciente a la Asociación de Desarrollo Local. Y para construir un nuevo centro de salud necesitan 200 metros más de terreno. Hace unos días la presidenta ejecutiva de la caja, María del Rocío Sáenz, visitó Pedernal junto a su equipo de trabajo y la directora del área de salud Puriscal Turubárez, la doctora Katia Herrera, para que Sáenz conociera la necesidad de este pueblo. Es ahí, en la reunión, que se estableció que la asociación debe actualizar su terreno de cadastro, incluyéndole los 200 metros de terreno faltante al espacio actual. Y posteriormente donárselo a la caja costarricense del Seguro Social. Y después la caja se compromete a construir el nuevo evaiz. La Asociación de Desarrollo está anuente a revisar dichos trámites y esperan tenerlo lo más pronto posible. Así nos lo dijo Miguel León, de la Asociación de Desarrollo. Se ha venido haciendo trámites, ¿verdad?, con el vecino, que es el que nos va a cooperar ahí. A ver si vende, si la asociación ha hecho posible todo. O sea, hemos tratado de conseguir otros lotes, hemos presentado la caja, no han calificado, pero pensamos que Dios primero con este a José, le vamos a hacer a este, Dios primero vamos a conseguirlo. Por su parte, la doctora Mariana Coronado, de este centro de salud, nos comentó lo siguiente, sin duda, ¿qué tiene el evaiz? Bueno, llegó con el fin de conocer y ver las necesidades que tiene el evaiz, gracias a Dios, venía muy accesible, la doctora Sáenz, una persona puriscaleña, entonces con más apoyo para nosotros. Nos habló, nosotros les hablamos de la necesidad de un nuevo evaiz, porque este evaiz, bueno, ya tiene más de 40 años y está en condiciones que no son aptas para la atención integral, entonces ella nos dio la posibilidad de que se hiciera un nuevo evaiz, aquí a la par, en un terreno que tiene la asociación. Además, también le comentamos una posibilidad de una plaza de farmacéuticos, que estamos desde el 2013 de diciembre sin farmacéuticos, cosa que está sufriendo bastante el evaiz y la población, población que es muy pobre y lejana de... ...de construirse este nuevo evaiz, la comunidad y los pacientes obtendrían un excelente desarrollo de infraestructura y salud. Estamos aquí en el evaiz de Pedernal, este es un evaiz que atiende más o menos 3.600 personas, el servicio se da lunes, miércoles y viernes, es un evaiz que fue construido en 1978, tiene algunos aspectos bastante, digamos, difíciles de reparar, como el tema del sistema eléctrico y el sistema de agua. La comunidad está trabajando con conseguir un lote para la búsqueda de un evaiz, este, de nuevo. Ellos, el terreno en el que está el evaiz en la actualidad es de la asociación, lo que nos pone ciertas limitaciones también para poderle invertir, pero tampoco el espacio en el que están da para mucho. Cuando ya la situación de terreno sea solucionada, ¿la caja también se compromete en colaborarles en la construcción del evaiz nuevo? Básicamente, la caja lo que hace en los criterios de priorización es que cuando las comunidades ya cuentan con el lote y existe la necesidad, eso se pondera muchísimo mejor y precisamente eso es lo que hemos hablado con la comunidad.